Los integrantes del presidio que con su presencia hacen más emotiva y realzan esta bonita ceremonia en cual yo me siento muy privilegiado, de verdad muy contento y es un honor que me hace haber renombrado como un valino de su generación para acompañarlos en estos momentos tan importantes de sus vidas, un logro, el primer logro que se van a tener en su vida de educación yo quiero felicitarlos a todos ustedes, a los alumnos, a mis adecados por ese gran esfuerzo que han realizado a través de estos seis años donde se han preparado y se han preparado muy bien porque estuvieron en una institución educativa muy importante aquí de Vallamoso y que de esta manera permitieron a todos sus maestros al cual yo también les quiero reconocer el gran trabajo que han realizado no únicamente en estos años sino a toda su carrera como maestros que es una carrera muy bonita porque les permite ser parte de preparar a todos los niñes en la juventud de Vallamoso y eso de veras que para nosotros lo valoramos mucho porque la vida que hemos estado viviendo últimamente en los momentos difíciles que estamos pasando siempre es muy importante la labor de un maestro dentro de las aulas educativas y por eso yo les quiero felicitar y reconocer a todos ustedes los maestros que laboran en esta escuela el esfuerzo que hacen día con día para poder preparar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la niñez de Vallamoso por el bien de lo que es el municipio de Vallamoso y sobre todo del estado de Tampulipas Gracias por ver el video